¿Quién es? Por ejemplo, ya que es el equipador, ¿sabes? Esa una balanza, una balanza al final Me voy, me voy, me voy ¿Qué? Me mata, me mata de perro No tengo para irme Yo sí tengo para irme No tengo la de gente, tengo la de gente, tengo la de gente Nadie se me han muerto, parce No sé ni qué hacer